Para resolver esta inequación necesitamos que a este lado esté el 0 y que a este lado esté todo debidamente factorizado. Ya tenemos el 0 acá, solamente falta factorizar toda esta expresión. ¿Y cómo lo factorizamos? Primero hay que sumar estas tres expresiones. Y como son fracciones nos conviene que todos tengan el mismo denominador, ¿verdad? Para sumar o restar fracciones homogéneas. Entonces, como acá tenemos x más 1 al cuadrado, que es el de mayor grado, acá también debería de aparecer x más 1 al cuadrado y acá también para que sea más sencillo, ¿verdad? Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, primero voy a colocar ese 4 entre x más 1 al cuadrado. Ahora voy a hacer que aparezca este denominador en los demás. ¿Cómo? Acá ya tenemos un x más 1. Me falta entonces multiplicarle por x más 1. Y si le multiplico al de abajo, al de arriba también. Es decir, voy a multiplicar al de abajo y al de arriba por x más 1. ¿Cómo quedaría entonces? x más 1 por este x más 1 sería x más 1 al cuadrado. Ya está apareciendo. Ahora, al de arriba también le voy a multiplicar. A ese x menos 3 que está arriba le voy a multiplicar x más 1. Ya está. Ahora viene menos. Ahora, aquí hay un 49. Debajo tiene un 1. Todos los números siempre tienen un 1 debajo. Y para que aparezca x más 1 al cuadrado le voy a multiplicar a este de abajo y a este de arriba por x más 1 al cuadrado. De esta forma, acá va a quedar x más 1 al cuadrado. ¿Por qué? Porque x más 1 al cuadrado por este 1 es x más 1 al cuadrado. Al de arriba también le multiplico. Al 49. Y listo. Mayor igual que 0. Ya tenemos estas tres expresiones con el mismo denominador. Son fracciones homogéneas porque tienen igual denominador. Ahora, colocamos una sola fracción y en la parte de abajo, ese denominador x más 1 al cuadrado. Y arriba los números que aparecen. Primero el 4. Ahora viene más. Y ahora acá una multiplicación. Vamos a multiplicar. x por x sería x al cuadrado. Ahora x le toca multiplicar a este 1 que sería x por 1 x, ¿verdad? Ahora este menos 3 se entra a multiplicar a estos dos. Menos 3 por x sería menos 3x. Ahora el menos 3 multiplica con este más 1 y sería menos 3. Listo. Entonces ya multipliqué. Ahora viene menos el 49. Ahora x más 1 al cuadrado. ¿A qué es igual? Un binomio al cuadrado. ¿Cómo era la propiedad? La propiedad era la siguiente. A más b elevado al cuadrado es igual a el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. En nuestro caso este x es como si fuera a y este 1 como si fuera b. Así que reemplazamos. ¿Y qué me quedaría? Primero el primero al cuadrado, o sea, x al cuadrado más dos veces la multiplicación del primero por el segundo. x por 1 es x. Más ahora el cuadrado del segundo que sería 1. Ahora baja el mayor o igual que 0. Listo. Ahora solamente falta hacer operaciones en la parte de arriba. En la parte de abajo ya quedó bien. Ya está el x más 1 elevado al cuadrado. Solamente falta en la parte de arriba. A ver, vamos a sumar los que tengan x al cuadrado. Acá por ejemplo hay 1. Su coeficiente es 1. 1x al cuadrado. ¿Habrá otro? Sí, aquí hay 1. Este menos 49 cuando entre a multiplicar se va a convertir en menos 49x al cuadrado. Es decir, 1 menos 49. ¿Cuánto será? 1 menos 49 es menos 48, ¿verdad? Así que viene menos 48 acompañándole el x al cuadrado. Ahora, ¿quiénes acompañan a los x? A ver, aquí hay un 1. Otro que acompaña a otro x, aquí hay un menos 3. Otro. Por acá adentro hay un 2x. Pero este menos 49 va a pasar a multiplicarle a este 2 y se va a convertir en menos 98. No olvidar la ley de signos. Menos por más es menos. 49 por 2 sería 98. Ahora, ¿cuánto es? 1 menos 3 menos 98. Menos 100, ¿verdad? Así que viene por acá menos 100x. Ahora, ¿quiénes son los términos independientes? O sea, los que no tienen variable, el 4, este menos 3, ¿quién más? Acá adentro está el 1, pero este menos 49 cuando vaya a multiplicarlo se va a convertir en menos por más menos y 49 por 1, 49. O sea, menos 49. 4 menos 3, menos 49. ¿Cuánto es? Menos 48. Colocamos acá el menos 48 y el mayor o igual que 0. Así que en la parte de abajo ya está factorizado. Está x más 1 al cuadrado. Pero todavía falta factorizar en la parte de arriba. A ver, lo voy a factorizar. Lo haré a este lado. Para factorizar esta expresión, primero nos damos cuenta que hay términos en común. Por ejemplo, este 48, este 100 y este 48 tienen cuarta, ¿verdad? Tienen cuarta estos tres números. Así que voy a sacar un 4 afuera. Pero además del 4, también todos tienen el signo negativo. Así que saco el negativo también afuera. ¿Qué me quedaría entonces? El menos ya lo saqué. Ahora, 48. ¿Cuál es la cuarta de 48? Es 12. Sería acá 12. Y le acompaña su x al cuadrado. Acá dice menos 100. Pero el menos 100, el menos ya salió. Solamente queda... ¿Quién quedaría? La cuarta de 100 es 25, ¿verdad? Más 25x. X le acompaña. ¿Y por qué más? Porque menos por más es menos. ¿De acuerdo? Ahora viene el menos 48. El menos ya salió afuera. La cuarta de 48 es 12. Más 12. Comprobando. A ver, los signos. Menos por más es menos. Menos por más es menos. Y finalmente, menos por más es menos. Listo. Ahora, lo que está dentro del paréntesis todavía falta factorizar. Como es un término cuadrático, una expresión cuadrática, le podemos factorizar por el método de aspa simple y si es que no funciona, por el método de la fórmula general. A ver, con el aspa simple. Vamos a descomponer primero al 12. El 12 se puede descomponer como 6 por 2 o también 4 por 3 o 12 por 1. A ver, elegimos 3 por 4. Si no resulta, vamos a cambiar. Acá el 12 también se puede descomponer como 3 y 4. A ver, voy a colocar acá el 4 y acá el 3. Ahora, descomponemos a este x al cuadrado, que es x por x. A ver, vamos a comprobar si la elección de los números es correcta. Me tiene que salir más 25. A ver, veamos. Vamos a multiplicar en diagonal. 3 por 3x sería 9x. 9x. Ahora multiplicamos la otra diagonal. 4x por 4 sería 16x. 9x más 16x sería 25x. Resultó igual, así que la elección es correcta. Si no hubiera salido 25, estaríamos cambiando de orden. Por ejemplo, acá el 3, acá el 4, o si no, acá el 6, acá el 2, hasta que resulte. ¿De acuerdo? Así que, ¿cómo quedaría? El menos 4 que estaba afuera. Ahora, de frente. 3x más 4. Ahora la segunda fila, 4x más 3. Así que ya tenemos entonces la factorización de esta expresión. Voy a colocar por acá arriba lo que ha resultado. La parte de arriba lo tenemos por acá. Y esto está dividido entre x más 1 al cuadrado. Ya hemos reemplazado entonces. Ahora acá viene el mayor o igual que 0. Ahora sí, ya está factorizado por acá. Y también ya tenemos el 0 por acá. Para aplicar el método de puntos críticos a esta inequación, tenemos que verificar que los x que están dentro de los paréntesis sean positivos. A ver, al costado de este x es el 3, es positivo, no hay problema. Al costado de este x también está el 4 que es positivo, no hay problema. Y el de abajo, el x de abajo también tiene un signo positivo, así que todo está bien. Pero aquí afuera hay un número negativo, debe ser positivo. ¿Cómo hacemos que sea positivo? Tengo que multiplicar por menos a ambos lados. A todo esto y también al 0. ¿Qué me quedaría? Cuando multiplico por menos a todo esto, yo tengo que elegir a quién le va a multiplicar. A él, o a él, o a él, o al menos 4. Al menos 4, ¿verdad? Para que se vuelva positivo. Menos por menos sería 4. Ahora todo se repite igual. A este 0 también se le multiplica por menos. Sería menos 0, pero menos 0 es lo mismo que 0. Y como hemos multiplicado por un negativo, ahora el símbolo va a cambiar. Ahora mira para el otro lado. Listo. Ahora sí, todos los factores son positivos. Ahora veremos los exponentes. 3x más 4 tiene exponente 1, ya no puede ser reducido más. 4x más 3 también tiene exponente 1, ya no puede ser reducido más. Pero debajo tenemos x más 1 que tiene un exponente 2, es decir, es par. Como es un exponente par, nos aseguramos que esto es siempre positivo o bien 0, ¿verdad? Pero como está debajo, no puede ser 0. Así que, ¿qué hacemos? Como todo esto está dividiendo, lo pasamos a multiplicar al otro lado. ¿Y cómo va a quedar? Va a quedar 3x más 4. 4x más 3. Es menor o igual que... Esta expresión multiplicada con 0 es 0. Pero acá tenemos que colocar, como x más 1 está debajo, ponemos acá. x más 1 es diferente de 0, ¿de acuerdo? Porque debajo nunca puede ser 0. Ahora aplicamos acá el método de los puntos críticos. Es decir, igualamos a 0 lo que está adentro de los paréntesis para hallar x. Igualando a 0 primero, 3x más 4, ¿cuánto va a salir x? Más 4 lo trasladamos al otro lado y se convierte en menos 4. Ahora el 3 que está multiplicando lo voy a trasladar a este lado a dividir. Va a ser menos 4 entre 3. Ahora por acá. 4 más 3 también se le iguala a 0 y de la misma forma vamos a despejar el x. Más 3 pasa al otro lado como menos 3. Y el 4 que está multiplicando va a pasar a dividir. Ya está. Esto significa x es diferente de, más 1 pasa como menos 1. x diferente de menos 1. Ahora vamos a ubicar en la recta numérica. Primero, el más pequeño, ¿quién es el menor? ¿Menos 4 tercios o menos 3 cuartos? En decimales esto sería menos 1 punto y algo, ¿verdad? Y esto en decimales sería menos 0 punto y algo. Así que el menor es menos 4 tercios. Ahora el menos 3 cuartos. Listo. Ahora hacemos los cerritos, ¿verdad? Hasta el número, hasta el número y hasta por acá. Siempre se comienza escribiendo el más, después el menos y después el más. Así intercalado. ¿Por qué siempre se comienza del positivo? Porque al principio nos habíamos asegurado que los x tengan signo positivo y también los números que estaban afuera, ¿verdad? Por eso comenzamos con positivo. Ahora, ¿qué es lo que queremos? ¿Los positivos o los negativos? Acá el símbolo dice menor o igual que 0, es decir, los negativos. De menos 4 tercios hasta el menos 3 cuartos. Ahora, ¿qué símbolo? ¿Abierto o cerrado? Como acá dice menor o igual le corresponde cerrado. Cerrado para menos 4 tercios, cerrado para menos 3 cuartos. Ahora, ¿y dónde queda este menos 1? ¿El menos 1 está dentro de este intervalo o está afuera? ¿Dónde está? Está dentro, ¿verdad? Porque menos 4 tercios en decimales sería 1.33 más o menos. Y acá, 3 entre 4 en decimales es 0.75, o sea, menos 0.75. El menos 1 está presente, ¿verdad? Y x no puede tomar menos 1. Así que a este intervalo le tengo que quitar ese punto menos 1. Así podría quedar la respuesta, o si no, también así. De menos 4 tercios hasta llegar a ese menos 1. Y como no se toma, se coloca abierto. Y luego continuamos desde menos 1 abierto también, porque no se toma el menos 1 hasta llegar a este número que es el menos 3 cuartos. Listo. Así que este viene a ser el conjunto solución de la inequación. Fin del ejercicio.